Vi con tristeza una actitud de falta de respeto a la máxima autoridad después de la alcalde acá, porque por eso se elige la vicealcaldesa, con razón o sin razón de la incumbente que lo hizo. Si estaba cumpliendo o no con la función, pero pienso que esas son las formas, ni de dirigirse a una dama, ni de dirigirse a una autoridad, más si es eleita. Entonces en ese sentido, con los parques, saben que tengo mi recelos, lo planteé aquí, porque se están dando actitudes de siembras que se están realizando. Pero más tristeza me dio cuando veo que se va a la fiscalía, más tristeza me da cuando veo que estamos frente a una cámara y hacemos declaraciones que en un momento dado la considero yo no adecuada ni propicia. Continúo apoyando la propuesta que hizo en principio el colega Cristino, porque no podemos permitir que un empleado insulte ni al alcalde ni a la vicealcaldesa, y mucho menos tampoco al presidente. Acá hay que poner un ejemplo. Y tampoco en la ciudad de Franca, que merece respeto. No podemos aceptar que una persona venga de fuera a insultar a la gente de este pueblo, que trabaja, señores. No es posible. El que trabaja hay que respetarlo. Y el que trabaja con la sociedad mucho más. Lo que quiero es dejar eso claro, que nuestro ejemplo está puesto desde que llegamos para la gobernabilidad. Y eso pienso que ustedes a través del tiempo, de los años, de la historia, van a tener muchas personalidades aquí sentadas, compartiendo. Ojalá yo que la ley me diga que me vaya en dos años y que ya no va a los años. Y ojalá yo que la sociedad lo haga y me lo permite un referente. Yo creo que ya yo llegué y dejé un legado. Y creo que ahora mismo me puedo ir. Yo creo que ya yo trasé, ya yo marqué la ciudad. Y soy número uno en transparencia a pesar de las especulaciones, de los humores y de las mediocridades, conjuntamente con ella y con ustedes. Por supuesto nos lo llevamos todo este legado. Porque es todo en común. Ya nosotros hemos hecho lo que otros no hayan podido hacer. Sin recursos. Si no ha pegado a un sentimiento de trabajo y patriótico. Por lo que nosotros sí hemos querido dejar que trabaje todo el mundo acá. Porque los resultados son lo que cuentan. Y si hoy no hubiésemos estado junto a nuestra vicealcaldesa hoy, si hubiésemos sido personas con actitudes mediocres, con resentimientos, como ustedes no estuvieran viendo entonces cómo se destaca acá su personalidad. Porque quiero dejar en ese aspecto para que también los funcionarios y todos sepan, verdad, que por debajo nosotros, si quieren mañana tener un buen trabajo o un buen reconocimiento, que vayan sobre los riegos que hemos nosotros trazado. que es armonizar el trabajo, respetar el trabajo. Es verdad lo que la alcaldesa acaba de decir. Que, diferente a otros ayuntamientos, la vicealcaldesa aquí es una mujer activa. Por un lado que la alcaldesa va a permitir y por otro lado porque el espíritu de trabajo de ella, su temperamento, y algo que acabó de decir el colega Jesús Anelino, no le permite ser un ente pasivo, ni ser un ente decorativo. Y eso nosotros aquí lo hemos respaldado, inclusive por primera vez en la historia. Se ha trabajado aquí, se ha hecho una propuesta y se ha aprobado una política de salud, educación y género, elaborada por la vicealcaldía y conjuntamente con la Comisión de Género y Salud de la Iglesia, que fue aprobada e incorporada al presupuesto del Ayuntamiento de este año. Pero también es bueno recordar al señor alcaldesa, entre otras, porque mencionaron la violencia, que al inicio de su gestión, si es verdad que usted bajó a la oficina de la vicealcaldesa, recuerde que a esa oficina le pusieron pestillos por el lado de adentro, para impedir que la vicealcaldesa tuviera acceso a la oficina de la salud. Por funcionarios han llegado rotos. Y lo de la señora paisajista, y ahí es donde yo quería caer con el asunto de la... de la estructura organizativa del Ayuntamiento. En una institución colegiada, como es el Ayuntamiento, la visión, las estrategias, no son unipersonales. La visión y la estrategia deben ser institucionales. Es verdad que nosotros, regidor aliado a su partido y a su candidatura, conocimos durante la campaña electoral y en el periodo de transición lo que se ha denominado San Francisco, te quiero ver. ¿Es cierto? Y hubo un compromiso con ese proyecto. Ahora, yo me pregunto, y ahí conocimos a la paisajista, que usted nos la presentó a los regidores que estábamos en ese momento. Y nos manifestaba que esa persona venía de manera humorítmica a ayudarme a ese proyecto. Luego nos enteramos que ella estaba en la norma. Pero no ha llegado a la sala. No hay una resolución en la sala. No ha habido una propuesta formal a la sala del plan San Francisco que quiero ver. Han habido propuestas de partidas en el presupuesto para algorizar la ciudad. Pero no hay, con objetivos claros y definidos, en la sala capitula, a la luz blanca que se llame San Francisco que quiero ver. Es parte de la fiscalización de los regidores. Eso es parte de nuestra función como regidores. Y yo he escuchado pacientemente las intervenciones de cada uno de ustedes. Todo el mundo ha hablado muy bonito. Este es un escenario que no es de discurso. Este es un escenario de propuestas y de decisiones. Aquí han habido dos propuestas en todas las intervenciones que se han hecho. Dos propuestas que están debidamente recogidas. Una, que la hizo el colega Cristino Rodríguez, debidamente secundada por el colega Heriberto Mirano. propuso que este consejo declarara a personas no gratas a la persona de la arquitecta Teresita Espinada. Y otra, que hizo la colega Antagracia Rosa y secundada por la colega Donitila Acosta. De que se le enviara una comunicación al alcalde donde se le establecieron los niveles de irrespeto que se están produciendo en este ayuntamiento y que tome los correctivos del lugar. Esa dos propuestas están establecidas. Ahora, en mi condición de regidor y el derecho que me asisten, yo quiero hacer una enmienda a la propuesta que hace el colega Cristino Rodríguez. Y es la siguiente. Además de lo que usted está proponiendo, yo propongo de que la arquitecta Teresita Espinada sea suspendida en el ejercicio de sus funciones hasta que concluya la investigación que está depositada en el departamento de persecución de la corrupción que la involucra en la compra y venta irregular de plantas fundamentales para la inclusión de remozamiento del barco de los santos. ¿Adecuado? ¿Usted dice una enmienda a esa parte? ¿Usted dice que la hace? ¿No sé? Hay dos propuestas. Una que hacen al colegio que no son contradictorias, no son contradictorias, son diferentes. Se pueden someter pero una no afecta a la otra. Propuesto de que se declare persona no obrada para la arquitecta Teresita Espinada en el ejercicio de los santos maturistas y que se supone insupusión hasta que concluya la investigación que ha sido obligada por la ejecución de la corrupción. ¿Usted es de acuerdo? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos a ver.